así y le voy a intentar poner la va, exacto, pinger hola amigos de youtube soy el franca pox y estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en skywars y bueno chicos estamos aquí en retro skywars y bueno chicos como saben hace mucho no subo videos, aunque ya hayan visto un video antes de este, estoy grabando este primero que parezca extraño, entonces bueno perdonen por toda la inactividad que hubo en el canal, es que no podía grabar y ahora estoy de vuelta espero que puedan subir bastantes videos, así que nada chicos vamos a jugar un reto skywars de reto de no cofres, así que vamos a ver que tal sale y nada chau. Bueno chicos estamos aquí en una partida, estamos en el mapa de Tron en el curso de blog de cubecraft como siempre y bueno yo creo que para este reto lo mejor va a ser tener el kit de lumberjack, aunque ya es cierto que no se pueden agarrar cofres, lo que veo es que eligieron a overpobre, o sea que estoy muy cagado porque toda la gente va a tener cosas chetas, entonces vamos a intentar matar rápido este que tiene una espada de yarnes, combo combo bombo oh my god, lol de un golpe. Pues bueno chicos estamos aquí en otra partida, estamos en el mapa de template y bueno vamos a ver, vamos a elegir el mismo kit, y bueno confío mucho en esta partida, la verdad es que confío demasiado en esta partida, no sé por qué pero me inspira muchísimo a confianza, así que después de muchos intentos vamos a ver que tal nos sale, vamos a ver, vamos a ver, está bastante, no sé, pero hay bastante gente por acá, a ver si podemos hacer algo y bueno, anterior a este vídeo habrán visto uno de Chris Walsh, la nueva modalidad de Hypixel con un amigo mío y bueno ese fue el vídeo que habrán visto antes de este, no? pero como este lo estoy grabando antes como que comento raro, no? lo sé, a ver, caemos, perfecto, hay que hacernos bloques y antes que se equipe, bueno mejor que saque las cosas del cofre pero que no se equipe, así las puedo tener, no, lo tenemos que matar, lo tenemos que matar, porque tiene demasiada armadura y espada cheta, medio corazón, come manzana, come manzana, come manzana, come manzana, dios mío chicos, es que la espada esa sin armadura, es increíble la vida que te saca, es que es increíble, de verdad, medio corazón, no sé si me pegó dos espadazos o uno, creo que uno, porque si no, ya tenía muerto, me sacó esa vida, o sea, lol, medio cora, bueno, a ver, ahora quedamos más equipados, ahora que podemos hacer, perfecto, vamos a tirar a este, porque no tengo ganas de pelear ahora, vamos a ver, vamos a hacer esto para acá, esto para acá y esto para acá, tenemos bastantes bloques, por eso no, debería haber problema, y en esta isla hay un pool, lo voy a tapar así, y lo voy a intentar poner al lado, exacto, PINGER, bueno chicos, estamos en otra partida, estamos nuevamente en el mapa de Tron, y bueno, voy a elegir el kit del hombre ya, como en la anterior, como en la anterior partida no pudo lograrse, porque bueno, como en el logo de Power Chess, la espada de chanas que tenía, y toda la madura, aunque le hicimos un combo no pudimos lograr, pero bueno, estamos aquí en otra partida, este reto es bastante difícil, a ver, así que a ver que tal nos sale, espero no, que no, que se me entienda, porque hablo muy rápido, no entiendo por qué, y bueno, como ya tengo el sonido de Aztecas nuevamente, porque la gente pedía que se escuchaba más sensual así, así que lo dejé así, y bueno, vamos a ver que tal, ¿no? eh, vamos a ver, vamos a hacer así, y vamos a poner lo quecito, pusieron de noche, vamos a hacer un puentecito así, espero no me caiga que hoy estoy muy con los puentes, primera kill, primera kill, quiero tu espada, municio, entonces ahora tenemos espada, y tenemos cubo de lava, lo que no tenemos es armadura, lo hubiera dejado, que haga la armadura otra vez, pero bueno, es lo que hay, vamos a ver, acá no hay ninguno, no puedo agarrar, tengo algo para tirar, no tengo nada, qué pena, uy, esa flechita, bueno, a ver, no puedo dejar que se cheten demasiado, ya que yo no tengo armadura, cualquier cosa me ganan, pero bueno, a ver, espero no caerme, como digo, estoy con los puentes, y a ver, a ver, a ver, está full diamante, ¿tiene anti-knockback? Me ha parecido que tiene anti-knockback, me ha parecido, eh, a ver, a ver, a ver, yo no tengo nada para tirarlo, voy a agarrar bloques, no, ya tengo demasiados, va, no voy a ir al medio, pero sí voy a ir a esta isla, así me caigo ahí, nuevamente, perfecto, punto por acá, ah, era un camper, sí que había personas, ya decía yo, bueno, a ver, vamos a subir, esto acá, un bloquesito por aquí, y vamos a volver acá, vamos a hacerle la del 360, la del 480, perfecto, yo creo que lo conveniente sería caer acá, y pegarla así, perfecto, no se da cuenta, perfecto, quiero su armadura, muy bien, tenemos manzanas, y tenemos armadura, ahora sí que vamos bien, vamos a ver, vamos a subir por acá, perdón que no me hablo, es que es un reto, y bueno, si me saliera la primera está bastante bien, la verdad, vamos a ver qué tal, vamos a comer esto por aquí, estoy bastante cheto al lado de antes, pero igual hay gente acá, vamos a comer esta manzana, me parece a mí que este es hacker, así que cualquier cosa no va a ganar, tienen tinocoax, sí, sí que tienen tinocoax, alto hacker, y lo maté, maté al hacker, oh my god, oh my god chicos, oh my god, ¿tienen manzana? no tiene manzana, ay chicos, buenísima, a ver, vamos a escribir esto por acá, perfecto, perfecto, ahí, muerete, otra, ¿en cuántas fechas me quedaron? 47, era hacker sí, pero bueno, otro voy a matar, voy a tirar ese del medio, no le doy, ahí le di, claramente tiene protección, a ver, eso por ahí, no, voy a tener que hacer puente, esto ahí, lo tiré, perfecto, y quedan tres personas, o sea, yo y dos más, uno está en el centro, lo cual no habría mucho problema, o sea, sí que va a haber problema, pero no ahora, ahora tenemos que ir a este, que sería el objetivo principal, a ver si lo puedo tirar, uy, 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 quedó a nadita, quedó a nadita ese, a ver, vamos a saltar, perfecto, y ese está yendo al centro, tal vez sería recomendable, que se vayan a pelear, y luego ir yo, ¿no? perfecto, le tiramos, queda al centro, queda al centro que es un campero, pero tengo demasiadas flechas, que por eso no había problema, solo que soy malísimo de morir, a ver, dos flechas, el avión, traió demasiado, está muy lag, a ver, ahí le di, ay, demasiado lag, en serio, a ver, le di otra vez, a ver, lo recomendable sería, 0.5, bien seguro, tengo bloques de sobra, por eso no pasaría nada, vamos a hacer más puentecitos seguro, no podemos perder esta partida, o sea, está claro que no, elegir bloquecitos por acá, vamos a hacer el típico puente super protegido, exacto, y nada, no tengo nada que decir, simplemente que bueno, estamos a puntito de los mil subs, muchísimas gracias, me vino este, perdonen, a ver que tengo que, no, en serio, wey, estaba nada, mexicano modeón, en serio, de por sí, se me hace complicado, ganar las partidas de Skywars, así que con, con este reto, más complicado se me hace, lo que no entiendo, es por qué, aparecemos con estas cajas, yo, 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 y este de acá, y este de allá, y este de allá, y este, sí, es súper raro esto, no sé, esta caja, yo recuerdo que no la tenía, recuerdo, pero tal vez la tenía, no sé, es súper raro, porque más gente lo tiene, pero bueno, vamos a ver, el giro del, del lumberjack, y voy a matar a esta chica, bien, este le veo una cara de sospechazo, bueno, da igual, a ver, vamos a hacer esto por acá, vamos a hacer puente, perfecto, de esta forma, ya nos tiramos, y ella, rompió los cofres, así que hay que agarrar rápido, Dios mío, la matamos, equipamos las cosas, espadas de Yarnes, siento que me vienen, no me vienen, pues mejor, va, elegimos esto por acá, bloquecitos, y a ver, hay que tirar aquel, tiré a alguien, si, lo tiré yo, LOL, ah, LOL, el otro le tiró, y yo como que, le di un flechazo en el aire, LOL, bueno, a ver, hacer puente por acá, cuidado con no caerse, Frank, el Gino Gito ahí, te está fallando bastante, no me voy a tirar, porque sé que siempre me caigo vacío, ahí me voy a chocar, es que ya últimamente prevengo, porque siempre me caigo tanto, que como que ya sé todos los saltos, ¿no? y es como que, sé que acá me voy a matar, si me salto ahí, tal vez no, perfecto, acá hay un, acá hay un usuario, acá hay una persona, uy, vi un Nick, y no sé a dónde está, cualquier cosa me pegan por la espalda ahora, ya veo que me van a pegar por la espalda, creo que no, a ver, acá hay un chipo, un tipo, un tipo, uy, cuidado con ese, cuidado con ese, está Chetix, está Chetix, hay que debilitarle con el arco, si queremos matarle, hay que debilitarle con el arco, si queremos matarle, hay que debilitarle, está muy poca vida, fijo, así que lo que serviría, es romperle acá, y tirarme, le pegamos así, perfecto, se quedó en el agujero, se quedó en el agujero, no se entera de nada, chichi, toma, buenísimo, a ver, espada de charnes, es que estaba demasiado equipado, ahora, hay que intentar que no nos vengan, hay que intentar que no nos vengan, porque con que nos vengan, ahora estamos muertos, necesito comer, a ver, Fran, reflexiona que tenés el inventario, tengo cosas ricas, perfecto, tirar estos pantalones, ese casco me servía, yo lo quiero, exacto, y bueno, a ver, no tengo nada, no, perfecto, bueno, así que nos salimos, y no, what the fuck, que susto, que nos salimos, y no, what the fuck, que susto, LOL, no, lo mandé al puente, en serio, que susto que me dio, cámara lenta, LOL, que sustaco, que me dio ese, LOL, está yendo al medio, no lo puedo permitir, no puedo permitir que vaya al medio, que es el último, Fran, dale, dale, pelotudo, dale, y se cayó, shi, buenísimo, LOL, bueno chicos, espero que les haya gustado este reto, la verdad que sufrí bastante, espero que les haya gustado, como ya digo, denle like, comenten, suscriban y compartan, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente video chicos, chau, bueno chicos, espero que les haya gustado, síganme en Twitter, que está acá abajo en la descripción, al igual que muchas más cosas interesantes, chau chicos.